este año y el mundial de clubes del 11 al 14 de septiembre. ¿Cuáles son los países que se tienen ya confirmados, tanto de participación de selecciones varoniles como femeniles? Ya confirmó Brasil, Uruguay, Italia, Rusia, Rusia, Canadá, Francia, España, Colombia, Japón, Kazajistán, Portugal, Chile, Argentina y por supuesto México. También queremos anunciar la convocatoria para nombrar a las embajadoras y embajadores que serán símbolo de este mundial. Invitamos a todas las niñas, a los niños y a los jóvenes de primaria, secundaria, preparatoria, universidades a que nos presenten el nombre de esta propuesta, las cuales deberán ser originales e inéditas y deberán tener un valor representativo y emblemático con el espíritu de fútbol. Las instituciones ganadoras van a tener 300 boletos para los partidos y el acceso para acudir a un entrenamiento y convivencia de la selección mexicana de fútbol 7 por parte del Instituto Municipal del Deporte. A quien felicito a Antonio Iarte junto con todos.